La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com barra mecenas. Hola Resistencia, hola a todas. Pues que hemos vuelto, que hace tiempo que, bueno, éramos mecenas y bueno, cosas que pasan en la economía familiar, pues que no pudimos seguir. Sí, cada mañana, pues nos alegráis, nos ayudáis a centrarnos y bueno, sigue estando ese calorcito del primer día que sé que es muy difícil de sostener, pero que lo estáis manteniendo de maravilla. Así que mil gracias por ser, por estar. Es un gusto poder volver a casa porque nunca me he ido, pero sí pudiendo aportar. Cualquier aportación a este gran trabajo es lo que hace que podamos seguir con proyectos tan geniales. De verdad, muchísimas gracias. Abrazo gigante desde Cádiz. Gracias. Son las ocho y media de la mañana. Las siete y media en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera, de Radio Cable. Una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera, de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. Trump wanted a wall. Well, look, you got a wall of walls. The reason I'm here tonight is to stand with you no matter. I've done things that nobody else, and I've said this, and I say it openly, and not a lot of people disputed, I've done more for black Americans than anybody with the possible exception of Abraham Lincoln. El Tribunal Supremo Electoral ha resuelto fijar la fecha de la jornada de votación de la elección general 2020, el domingo 18 de octubre de 2020. Y decirle a las familias en nuestro país que ya está aprobado, con los CURB que se necesitan, el retiro del 10%. Y quiero agradecerle, obviamente, a los senadores de gobierno que nos han posibilitado esta votación. Porque sé que para ellos no ha sido fácil, pero han pensado en las familias, en la clase media de nuestro país. Europa, hoy más que nunca, es nuestra casa y su visión, no les quepa duda, es la visión de este gobierno. Cuando decimos ahora que queremos salir más fuertes de esta crisis, de la COVID, no queremos decir con ello que, evidentemente, seamos indiferentes al daño de la COVID en nuestra sociedad, sobre todo el daño emocional. Lo que queremos decir es que la pandemia nos hace cobrar conciencia como sociedad en España y en Europa del sentido y de la urgencia de algunas reformas que ya estaban en marcha y que hoy son imposteriables. En este sentido, la edad media de los casos está, con las cifras de hoy, la edad media está en 45 años de los casos que estamos diagnosticando. Y aunque es verdad que sigue siendo muy jóvenes los grupos más afectados, en estas últimas semanas ya estamos comenzando a observar una cierta tendencia ascendente en grupos de mayor edad, los más avanzados. Quería preguntarle por la situación del senador David Serguido. ¿Sabe que hay un informe de la Guardia Civil que apunta que desvió 79.000 euros de dinero público para pagar mítines y una actuación de un grupo de mariachis? La pregunta es si le han pedido explicaciones y si les preocupa esa investigación. Gracias. Con un vicepresidente que está en este momento, según las últimas informaciones, en portada del diario El Mundo, siendo investigado por la policía, por unos pagos de un régimen extranjero, lo cierto es que nos preocupa mucho. Creo que el señor Iglesias debería dar alguna explicación sobre esto, ¿no? Sí. Sí, yo le he respondido por las graves acusaciones que hay sobre el señor Iglesias. 24 de julio del año 2020, fin de curso político, fin de curso cafetero, el último programa en esta temporada tan anómala, tan atípica, en la que los ciudadanos han vivido en un extenuante confinamiento derivado del combate contra el coronavirus, en una situación extraordinariamente angustiosa. Han sido muchos meses, día a día, en esta gran familia de la cafetera y vamos a tomar un pequeño descanso para, bueno, preparar con energía la temporada que viene, que sospecho no va a ser tampoco una ausente de saltos y de convulsiones. Muy buenos días, cafetera, bienvenidos a este programa en el que, bueno, como siempre, haremos, planearemos por la actualidad, haremos una pequeña reflexión en torno a la actualidad política, analizaremos las últimas noticias del día. Este es un programa que básicamente consta de dos grandes espacios, el espacio informativo donde hacemos análisis de lo que cuentan los grandes medios de comunicación y también de aquellas otras cosas que no cuentan. Y abriremos esa página también en el espacio de la cafetera para conversar, para conversar con la comunidad. Hoy tenemos alguna sorpresa preparada. Hoy vamos a hablar con Javier Gallego y además vamos a hablar, ya sabéis, el motor de carne cruda, Javier Gallego, con quien cerraremos hoy el curso político en el relato de Ainoa Goñi sobre los héroes, sobre el combate, sobre la lucha, sobre la forma de activismo que mueve tantos y tantos corazones en el mundo y va a ser precisamente Javier Gallego carne cruda el encargado de ponerle voz a esos héroes desconocidos. Será hacia el final del programa. También hemos preparado algunos sonidos de los oyentes de la cafetera, porque si tenemos que hacer un resumen de cómo hemos vivido todos estos meses, ha habido alegrías, ha habido muchas tristezas también, ha habido angustia, ha habido preocupación, pero también ha habido optimismo y todos esos audios que nos habéis ido enviando a lo largo de estas semanas hemos conformado una pequeña pieza que escucharemos ya para despedir el programa, para finalizar el programa con la voz de los verdaderos protagonistas de este espacio, los oyentes de la cafetera, sus ilusiones, sus anhelos. ¿Qué haré cuando llegue el verano? Nos decían. ¿Qué haré cuando llegue el final del confinamiento? ¿Cuál será el primer abrazo que dé? Bueno, pues todo eso lo hemos recopilado en un audio que escucharemos cuando terminemos el programa. También tenemos que hablar de series. Hablaremos hoy con Ana Pastor, cerramos este curso político y hablaremos de una serie que han presentado en Netflix muy recomendable sobre Walter Mercado. Muchos de vosotros no lo sabéis ni quién es porque llegó a ser una auténtica personalidad, pero ya hace unos cuantos años. Era una especie de adivino que salía por televisión. Llegó a tener una audiencia de 120 millones de personas diarias. Walter Mercado fue un auténtico fenómeno social en Latinoamérica, en Estados Unidos y ahora Netflix ha hecho todo un documental sobre su vida y vamos a aprovechar para, bueno, para hacer alguna reflexión sobre este tema y conversaremos con Ana Pastor. Así que tenemos un montón de cosas de las que hablar aquí en la cafetera hoy junto a María Navarro. María Punto, es muy buenos días. Muy buenos días. El último día de cole, me decía. El último día de cole. ¿Te trajiste el estuche? No. De hecho, como ya te he dicho, se me había olvidado con todos los nervios del último día. Pero bueno, veo que la gente sigue madrugando, que aquí hay un montón de gente en directo. Sí, hay mucha gente en directo. Bueno, hoy despedimos el curso político. De todas formas, estamos conectados porque, como estamos viviendo un tiempo tan convulso, tan agitado, tan ajetreado, pues que nadie descarte una vuelta si la ocasión lo merece. Pero, en todo caso, vamos a tratar de descansar en estas semanas, para lo que contamos también con vuestra ayuda. Todo ser humano necesita un pequeño periodo de descanso, así que descansaremos unas semanas y ya a la vuelta de septiembre volveremos con energías renovadas. Han sido meses de muchos cambios también aquí en la cafetera. Ainhoa Oñi nos ha sorprendido. Hoy estaba viendo, vamos por el relato número 27. 27 semanas sin faltar un solo día a la cita, en los que los relatos de Ainhoa Oñi, bien con la voz de Pachi Freytez, bien con la voz de algunos actores, actrices invitadas, ya han pasado decenas de personas, decenas de personalidades de lo más interesantes para relatar estos cuentecitos que nos trae cada viernes a Ainhoa Oñi. También ha sido el tiempo para la innovación con Pepe Romero, que se ha incorporado también a este equipo y con quien hemos podido mirar hacia el futuro, ver estos extraordinarios cambios que se avecinan en el mundo. Gracias a él hemos podido conversar con algunas mentes muy, muy, muy lúcidas aquí en la cafetera del mundo de la ciencia. Bueno, el año que viene seguiremos contando con esto también. Ecología, con Juan López de Uralde, La Memoria, con Emilio Silva, que también nos acompaña en otras ocasiones, forma parte estructural también de esta familia, en las propias series, con la periodista Ana Pastor, que nos ofrece esa otra mirada sobre cómo se conforma la realidad en torno a la ficción, en este retrato del mundo contemporáneo que observamos a través de las series, a través de las películas y en este registro tan diferente para Ana Pastor, que es el de acercarnos al mundo a través de los ojos de las series. Así que hoy vamos a reunir todas estas cuestiones y vamos a poder conversar con vosotros, dando como siempre muchísimas, muchísimas gracias a todas las personas que hacéis posible este programa, a todos los que os habéis incorporado y formáis parte de esta gran familia de la cafetera y que habéis hecho realidad este proyecto durante todo el año. Así que, dedicado a todos los que escucháis el programa, a todos los que participáis como mecenas del mismo, hoy especialmente además le dedicamos el programa a Carmen de Malmú, a quien su amigo Manuel le ha regalado una suscripción para su cumpleaños. Manuel le ha querido regalar a su amiga Carmen una suscripción para el cumpleaños, así que gracias de corazón, Manuel, gracias de corazón, Carmen, por poner tu granito de arena a través de este regalo también en el proyecto de la cafetera. Así que, estás escuchando la cafetera y si lo estás haciendo, eres la resistencia y no estás sola. Bienvenida. Bueno, pues si os parece vamos a hacer un repaso en primer lugar de la actualidad, podemos ir, dice Fernando, si te parece una propuesta, tráete a escritores, a libreros que analicen los libros reseñables. Lo que pasa es que no es tan sencillo porque luego, es muy buena idea, Cayetano, pero claro, nos obligaría a seguir cada semana la actualidad literaria y ya es lo que os faltaba, más deberes. Porque, fíjate, hoy llegaba también una sugerencia de algún oyente. Tenemos un buzón directo para los mecenas, que siempre les enviamos un boletín cada semana con las novedades del programa, con los programas anteriores, para que tengan fácil acceso a lo mismo y también un buzón directo de sugerencias y algunas otras cosas, a veces análisis de actualidad, alguna cosa así. Pues nos decía Jesús Veje, nos decía, oye, me gustaba mucho el formato de películas que hacíamos antes, esto que se recomendaba una película, había una semana para verla, luego se hacía el análisis que participaban los oyentes. Ha habido muchos oyentes que nos han dicho que añoraban ese modelo, poder tener la película de la que sé hablar con suficiente antelación para poder participar en el debate. Una película por semana, la verdad es que era mucho. Y nos decía Jesús, pues a lo mejor podría ser quincenal o podría ser mensual, dice, porque también una serie semanal, eso sí que es inviable. Así que es verdad, quizá podemos hacer un formato mixto para la temporada que viene, como decía Jesús, quizá lo que podemos hacer es enfocarlo de esta otra manera, pues proponer una película de vez en cuando, que tengáis tiempo para verlo. Y eso, Mary, sí que podría ser interesante hacer alguna cosa, porque luego la comunidad de la cafetera está muy viva, participa, y el año que viene un espacio que vamos a inaugurar, que ya hemos empezado además a planificar, a idear, va a ser un espacio de participación exclusivamente del oyente, un espacio del oyente, con un embajador de los oyentes que nos cuente qué es lo que está ocurriendo en la comunidad cafetera, que nos hable también de las comunidades que se subgeneran en la cafetera, porque tenemos la comunidad de diseñadores, la comunidad de programadores, la comunidad de oyentes de la cafetera, que esa sí que está muy viva, las otras van con más sueño, pero tenemos muy vivas las comunidades de Barcelona, las comunidades de Madrid, la comunidad de Galicia, de oyentes del programa en estas comunidades, hay la de expatriados, hay grupos de todo tipo, el grupo hashtag, que tenemos que estimular, incentivar y queremos incorporar directamente al programa y también que se vaya contando un poquito qué cosas ocurren en esas comunidades, son comunidades muy grandes, a veces hay cuestiones que queréis que se sepan, cuestiones que se den a conocer, es decir, tener un embajador entre las comunidades, eso también lo inauguraremos para el año que viene, y tenemos una propuesta absolutamente maravillosa para hacer un pequeño giro en los cuentos, en los relatos de Ainhoa Goñi, de eso hablaremos la temporada que viene, pero os doy un pequeño adelanto, os vamos a servir un pequeño adelanto. Como sabéis, Ainhoa Goñi era directora de comunicación del CSIC, ahora tiene otras ocupaciones y se encuentra en otra labor institucional y bueno, pues por eso de la sección de ciencia pasamos a hacer esta sección de relatos, pero es que Ainhoa Goñi nosotros no conocíamos su faceta literaria y en la desvirtualización de la cafetera, en ese gran encuentro que hacemos con los oyentes, de pronto se destapó un día y dijo, oye, preparando, en las reuniones que hacíamos para preparar el programa ese que íbamos a hacer en directo, nos dijo, a mí me gustaría escribir un relato y que se leyera allí. Y entonces Ainhoa Goñi trajo hasta la cafetera el relato de Samira, una inmigrante encontrada en el mar. Y Pachi Freitez le puso voz en ese programa, en esa desvirtualización y quedamos absolutamente deslumbrados por la capacidad creativa de Ainhoa Goñi, que se ha destapado como una extraordinaria escritora. Bueno, hasta el punto de que su capacidad para escribir genera una cantidad de relatos enorme. No solamente uno cada semana, como escucháis. Hemos tenido 27 relatos que se han emitido a lo largo de esta temporada aquí en la cafetera. 27 relatos de Ainhoa Goñi. Uno por semana. Bueno, pero es que he escrito muchos más, prácticamente el doble. Porque tiene una capacidad para crear, imaginar, para una sensibilidad, para atraer diferentes historias personales con todo tipo de problemáticas, con todo tipo de esperanzas, que nos ha ido acercando cada semana. Historias de una belleza, como bien sabéis ya vosotros, extraordinarias. Ha sido un gran regalo que nos ha hecho cada semana, que nos permitía sentarnos, dedicar un tiempo a nosotras mismas, abstraernos un poquito de nuestro entorno en la oficina, cerrar un poquito los ojos y escuchar esos relatos de Ainhoa Goñi que nos han trasladado a otras vidas, a otros momentos, a otros mundos. Bueno, pues la temporada que viene, el giro que vamos a hacer, es que las historias que va a escribir Ainhoa van a estar basadas en algunos pequeños relatos que nos hagáis llegar. Es decir, si os ha ocurrido alguna historia, pueden ser pequeñas cosas, pueden ser cotidianas, esa mirada, ese cruce de miradas con el chico de la carnicería, ese camino, pequeñas historias que se os ocurran que hayáis vivido. Nos enviáis unas claves y Ainhoa Goñi lo va a convertir en un relato. Va a construir a partir de eso un relato. ¿Te oías respirar, Meri? No, decía eso mismo, que experiencias que vivimos cada día o que nos parecen especiales y no hace falta, además, tampoco dar muchísimos detalles, pero sí que esas claves para que Ainhoa pueda escribir estos relatos. Y yo creo que pueden salir historias muy, muy bonitas. Que estarán basadas en la vida real de sus protagonistas, de los oyentes que nos puedan hacer llegar. Algunas pueden ser historias increíbles, otras pueden ser pequeñas historias cotidianas de la vida. Pero eso será en la temporada que viene. Ya os lo explicaremos todo en septiembre porque ya daremos pie a eso. Y todo esto nace por aquello. El día en que Ainhoa Goñi vino aquí al estudio y dijo, yo quiero leer esto pasado mañana en la desvirtualización. Y vino con Pachi Freitez y entonces decíamos, bueno, pero un relato así. Nunca hemos hecho cuentos así en la cafetera y de esa duración. Y de pronto se puso a leerlo y era fácil comprender el gigantesco potencial de creatividad que había ahí. Así que, bueno, a todos nos sorprendió lo que ocurrió allí en la desvirtualización. De hecho, hasta el punto de que fue el detonante de salida para aquel programa. Cubierta del Open Arms. Noche calurosa de julio de 2019. Mar Mediterráneo. 40 millas al sur del puerto de Lampedusa. La noche ha aparecido de la nada y no perdona el calor. Llevamos 16 horas en alerta. 16 horas tensos. Enfrentados al mundo, ganando y perdiendo batallas. 16 horas en las que los gritos no han dejado de sonar en mi cabeza. No estoy preparado para esto. Nadie te prepara para este dolor. Nadie te dice que la muerte golpea sin vergüenza. Una muerte salada que sabe a odio, a incomprensión y a aislamiento. Hace 16 horas que di el apretón de manos más importante de mi vida. Y que me puse este uniforme. Los ojos siempre abiertos, oteando el horizonte, buscando un reflejo, una cabeza, una vida. Siento ese privilegio, pero estoy muerto de miedo. No termino de creer que alguien tan insignificante como yo pueda salvar a otro ser humano. Mi barba está empapada. Y lloro. No voy a sentarme. Ni un minuto. Me ahoga el cansancio. Mi alma se quiebra por momentos. Son ya 16 horas navegando y atar. No hay tiempo que perder. Me miro las manos. Y tiemblo. Los rostros desencajados de los compañeros. Tragando saliva. Corriendo hacia la popa del barco. Los focos miran a todos los lados. Y nos mandan callar. Todo es silencio. Y segundos eternos. Y de repente un ruido. Casi un grito. Ahí están. Sus chaquetas. Sus vestidos. Sus gorros. Sus abrigos de mil colores. Mojados. Fríos. Rígidos. Zarandeados por el mar sobre sus cuerpos sin vida. Habíamos llegado tarde. Murieron solos. En este mar inmenso como mueren los valientes. Sin nadie que les chore. Cuando parecía que nuestro único destino era recoger toda esa muerte. Una mano diminuta emergió de entre las sombras. Salté sin pensarlo y esa mano se hizo hueco entre mis dedos. Y me sujetó muy fuerte. Se abrió camino hacia mí sin mirarme. Consciente de la invasión. De la intranquila necesidad de asirse a un futuro inexistente. Lo hizo sabiendo que ella tenía derecho a agarrar esa mano. No había dejado de sufrir desde que dio su primer grito de vida. Sabía que no había otra forma. Que era su único refugio. Ahora respiro y trago saliva. Sé que en ese instante mi vida cambió y que ya nunca más podré decir no. Y vuelvo a respirar. En aquel instante entendí que si bajaba los ojos hacia esa cosa pequeña e insistente, ella ganaría en mi vida el espacio que siempre había merecido. Y decidí abandonarme. Bajé la mirada y me encontré unos ojos enormes, asustados. Una piel herida que me hablaba de ella. De una guerrera diminuta. De una luchadora casi invisible pero incansable. Y su mano volvió a apretar la mía. Le agarré fuerte esa mano pero no la cogí en brazos. No fui capaz. No pude aceptar todo el amor que ella quería darme. Inmóvil. De coclillas. No podía dejar de mirar esos ojos inmensos llenos de dolor. Agotados de tanto llorar. Que habían decidido no dejar de sonreírme. Ojos que hablaban de guerra. De caminatas interminables. De extrañas y frías fronteras. De una familia borrada en algún puerto del Mediterráneo. Del origen de un viaje que jamás debió emprender. Temblaba. Exhausta. Qué camino tan largo para un cuerpo tan diminuto. Qué cicatrices tan feas para una sonrisa tan bonita. Qué mano tan pequeña para una guerra tan grande. Y la abracé como pidiéndole permiso. Sabedor de que algún día ella descubriría que en ese instante yo ya la quería con locura. Como se quiere a la vida. Como se abraza a un amigo. Como se saca una mano por la borda. Sin dudar. Sin pensarlo. Porque no se duda para salvar al herido. No se duda para arrancar de la muerte al que decidió salvar su vida. Y se lanzó al mar. Se sentó en el suelo. Agarrándose con insistencia a su nueva manta roja. Como si desde esa manta su vida volviese a empezar. No tiene fuerzas. No grita. No llora. Solo me mira. No vea a los que se han quedado en el camino. Ni extraña los abrazos que ya no le darán. Porque ellos ya no están. Y ella tendrá que seguir sola. Su lucha ha terminado. Y nuestra guerra acaba de empezar. Y me abraza más fuerte. Logrando mitigar el dolor de mi corazón roto por todas las veces que perdimos esta batalla. Ella hoy y siempre me recuerda que cada gesto cuenta. que cada mirada al horizonte es una esperanza. Que cada persona, por diminuta que sea, puede cambiar tu mundo. Samira tenía cinco años. Al llegar a tierra, sus ojos se clavaron en mí mientras los sanitarios se la llevaban. Por un momento incluso me pareció verla sonreír. O tal vez fui yo el que dibujó una mueca mientras me decía Dios con esa misma mano con la que se aferró a la mía. Nunca volví a saber de ella. Pero cuando mi hija nació y abrió sus ojos por primera vez supo que su nombre ya estaba escrito en ellos. Y con un hilo de voz le dije Dame la mano, Samira. Y agárrala tan fuerte como puedas. Fue un precioso relato. El relato con el que Ainhoa Goñi dio el pistoletazo de salida a esta sección, a este espacio. Y que puso al que puso voz el gran Pachi Freitez que nos ha acompañado y que ha impulsado este proyecto. Que ha sido uno de los motores de este proyecto. Que además nos ha puesto en contacto con un montón de actores conocidos. Gente de su entorno, de su mundo. Que han ido acercándose hasta aquí al estudio para también ponerle voz a esas pequeñas historias. Algunas muy cotidianas. Otras referidas como el caso de Samira. A los voluntarios, a quienes trabajan ayudando luchando frente al complejísimo problema de la migración y de la lucha por la supervivencia humana. Y así ha habido 27 relatos. Hasta 27 historias. Esta fue la primera. Pero ha habido hasta 27 historias en esta temporada. No ha fallado una sola semana. Incluso en pleno confinamiento algunas historias estaban referidas precisamente a el amor entre balcones. La complicidad, la amistad que surgía con por ejemplo el que repartía la fruta. Historias cotidianas historia en nuestro día. Bueno pues le haremos un giro para la la temporada que viene porque como dice Víctor los relatos tienen una sensibilidad increíble y es verdad que la que la voz la voz de Bachi Freight la voz de algunos de esos actores que se han acercado hasta la cafetera hace que tengan un marco también absolutamente maravilloso. Bueno pues eso ha sido parte del programa parte de los de las novedades que ha ido presentando este programa a lo largo de la temporada que insisto se han ido produciendo gracias a el apoyo de los numerosos y las numerosas oyentes de este de este lugar de este de este pequeño huequecito en el bosque de Serwood de este pequeñito claro en el en el bosque de Serwood y vosotros habéis hecho posibles con vuestra ayuda con vuestra con vuestra participación con vuestras suscripciones que el proyecto siga vivo salga adelante y consiga y consiga superar también un tiempo muy complicado como el que estamos viviendo así que han sido los relatos y después escucharemos el que ha escrito para cerrar la temporada ya con Javier Gallego reflexionaremos también un poco en torno a eso al activismo a la batalla porque también este ha sido un año en donde ha estado muy presente todo está el ascenso de la extrema derecha la recuperación de las ideas más fundamentalistas más retrógradas que nos han hecho también ponernos en defensa ponernos a mirar y preocupados en alerta ante estos gestos que están empezando a brotar y que nos parecen muy 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 inquietantes para la sociedad que se está construyendo así que con estos héroes de Ainua Oñi bueno nos servirán para reflexionar dentro de un ratito también con Javier Gallego sobre como en fin los retos que tenemos por delante también y como en ocasiones estas son unas batallas muy solitarias unas batallas muy en silencio que hay que librar bueno más cosas aquí en la cafetera si os parece lo que podemos hacer es como hay que hacer un pequeño repaso vamos a romper un poquito la magia del momento para hacer un pequeño repaso de actualidad porque en la portada de la cafetera más allá de la pequeña actualidad porque tenemos algunas cosas con los privilegios de los presos de los presos del procés el supremo amenaza a los privilegios dice el periódico ABC vemos también que el supremo cuestiona la semilibertad de los presos del procés en el país hay algunas noticias España acepta por primera vez un encuentro bilateral con Gibraltar Juan Carlos I dice el periódico El Mundo dio a Corina dos millones desde Panamá para comprar casas en los Alpes algunas informaciones que hoy vienen en las portadas de los periódicos en España pero seguimos con la mirada y ahí es donde nos vamos a detener con la mirada puesta en los rebrotes por el confinamiento porque como además todo este tiempo esta temporada de la cafetera ha estado tan marcada tan caracterizada cuando miremos atrás quizá no nos acordemos ya de los privilegios de los presos del procés que decía el periódico ABC en su portada o del supremo de las decisiones pero si miramos para atrás de lo que sí que nos vamos a acordar es de este tiempo tan convulso que ha exigido tanto de nosotros que nos ha provocado tanto desasosiego que tanta inquietud tanta preocupación en la situación en la que mayor tensión ciudadana individual hemos vivido con mucho miedo mucha preocupación mucha tristeza viendo cada día decenas de fallecidos que morían en solitario bueno todo este tiempo que hemos estado viviendo y que por supuesto hay una gran preocupación ante los rebrotes así que desde el ministerio de sanidad empiezan a advertir de que los casos de covid que se están conociendo en este momento son de otra naturaleza empiezan a ser diferentes al igual que venimos observando y que yo creo que ya venimos diciendo las últimas semanas seguimos sin ver un estrés en el sistema asistencial sigue habiendo en comparación con los casos que estamos diagnosticando sigue habiendo muy pocos casos hospitalizados y en UCI en este sentido la edad media de los casos está con las cifras de hoy la edad media está en 45 años de los casos que estamos diagnosticando y aunque es verdad que sigue siendo muy jóvenes los los grupos más afectados en estas últimas semanas ya estamos comenzando a observar una cierta tendencia ascendente en grupos de mayor edad de edad más avanzada y esto nos preocupa porque como sabéis el factor que más se asocia a la gravedad en este virus que más se asocia a la gravedad de coronavirus es la edad así que en efecto preocupación dice el periódico La Razón que Sanidad ahora ya advierte de una segunda oleada tras dispararse los rebrotes ante los casi dos mil nuevos casos que se notificaron ayer casi dos mil nuevos casos en un solo día y dónde colocan el foco pues según parece parece claro que hay 281 brotes activos y muchos de ellos se relacionan con el ocio nocturno en Cataluña y en Aragón es donde los repuntes son más preocupantes y los datos de las últimas semanas tienen una tendencia ascendente dicen desde el centro de alertas y emergencias sanitarias pero también hay una mirada inquieta preocupada porque hay algunos datos que están discrepantes entre los que envían las comunidades autónomas y los que tiene el gobierno propios así que también hay preocupación porque no se esté teniendo una fotografía muy precisa del contagio bueno mientras tanto es verdad hay una inversión extraordinaria que ha anunciado la Unión Europea que va a hacer en los países y que va a impactar especialmente en los países del sur que va a beneficiar especialmente países como España y el presidente del gobierno decía que eso ayuda a hacer ver que Europa hoy es más nunca más que nunca nuestra casa Europa hoy más que nunca es nuestra casa y su visión no les quepa duda es la visión de este gobierno cuando decimos ahora que queremos salir más fuertes de esta crisis de la COVID no queremos decir con ello que evidentemente seamos indiferentes al daño de la COVID en nuestra sociedad sobre todo el daño emocional lo que queremos decir es que la pandemia nos hace cobrar conciencia como sociedad en España y en Europa del sentido y de la urgencia de algunas reformas que ya estaban en marcha y que hoy son impostergables eso decía el presidente del gobierno mientras pues eso vamos teniendo algunos datos sobre estos brotes de contagio y también esta nueva realidad distópica que nos obliga a todos a caminar con mascarilla a mirar el mundo a través de una mascarilla en Madrid de momento descartan el uso obligatorio de mascarilla y hay preocupación porque como las cifras de contagios no parecen muy confiables porque aparentemente son pocos casos para una población tan numerosa pues es un anuncio que ha sido acogido por la política con una cierta inquietud porque yo creo que la responsabilidad individual que han tenido los madrileños en cuanto al uso de la mascarilla ha sido siempre muy elevado y en este sentido bueno si nosotros detectamos bueno estamos dentro de un sistema nacional de salud si viésemos que por algún tipo de acción o de decisión hubiese que hacerlo no tendríamos ningún problema pero de momento seguimos muy atentos a cómo se está comportando cómo es ese uso de mascarilla a ver el número de casos y a partir de ahí bueno seguimos valorando estamos estudiando permanentemente desde salud pública sobre si esa necesidad hubiese que ampliarla para el uso de la mascarilla pero de momento insisto seguimos en estudio así que eso dicen desde las autoridades la crisis sanitaria empeora en España y obliga a recuperarse parcialmente obliga a recuperar parcialmente las fases Murcia, Aragón, Navarra están adoptando medidas drásticas Salud advierte la próxima semana que será crítica en Barcelona hay mucha gente que ya nos está diciendo tenéis preocupación por cómo se producen estos rebrotos en algunos lugares y también la mirada a ver si esto va a tener consecuencias sobre las vacaciones hay mucha gente que ya ha hecho reservas que ha preparado sus vacaciones y que mira con preocupación bueno el hecho de que tengan que sufrir alteraciones derivado de esto bueno pues esto es parte del asunto hoy en las portadas de los periódicos que también tiene una derivada económica muy importante porque muchos de los oyentes y mucha de la gente de este país se encuentra ahora mismo en situación de ERTE de suspensión de empleo temporal bueno desde el ministerio de trabajo están lanzando indicios de que es posible que se alarguen los ERTE incluso pide no tener miedo ante esa situación si es que fuera necesario bueno en lo que atañe al lapsus temporal que debería de regir la vida de los ERTE de segunda generación creo que hablábamos claro quiero decir con esto que no deben de tener temor ni los agentes sociales ni la sociedad española ni las empresas ni los trabajadores ni las trabajadoras no deben tener temor y lo digo con prudencia en caso de que esta herramienta sea necesario exposto quiero dar un mensaje de tranquilidad me parece que no sería prudente que después de un esfuerzo inversor público de todas y de todos tan grande como el que se ha desarrollado no quiero ser grosera y hablar de dineros públicos pero saben que es muy grande no tendría sentido dejar caer el sistema si este fuera necesario como dice escolástica y como manifiestan muchos oyentes de este programa se avecinan despidos en otoño porque se nos pide que no haya preocupación que no haya miedo pero todos sabemos que la situación económica es delicada es extraordinariamente delicada así que se mira con mucha preocupación pero María fíjate quién nos iba a decir que viviríamos este curso político este tiempo tan distópico si nos hubieran dicho en septiembre que íbamos a vivir un confinamiento en diciembre que íbamos a vivir un confinamiento que iba a tener a un tercio de la humanidad en sus casas que a partir de ahí empezaba una distopía yo recuerdo que además lo grabé un día que estaba comprando en el supermercado en plena los primeros días de confinamiento empezaron a emitir mensajes por los altavoces como recomendación de las autoridades les recordamos que tienen que mantener la distancia de seguridad llevar gel de manos portar mascarillas y decías de pronto nos hemos metido en una película mira que habíamos hablado en este programa que habíamos analizado películas distópicas years and years que decíamos hombre sí pero el miedo a ver qué sociedad va a vivir bajo el yugo del miedo pues toma si queríamos distopía bueno hay un sentimiento cuando ves las distopías hay un sentimiento de no me va a tocar a mí incluso en la propia realidad hemos visto de manera distópica lo que sucedía en China pero al final ha acabado llegando aquí a España y se ha convertido en realidad para la sociedad española y yo creo que eso es verdad que hombre no hay que entrar en pánico pero sí que nos tiene que poner en alerta de que hay muchas cosas que son posibles y que un virus puede dar un vuelco al mundo entero entonces quiero pensar que de esto habremos sacado algún tipo de aprendizaje no sé si toda la sociedad pero quiero pensar que la mayoría de la sociedad pues ha sacado un aprendizaje de concienciación y de que las cosas pues hay que enfrentarlas juntos y juntas pero bueno yo creo que si de algo sirve también ver las distopías es intentar ponerte en alerta y prepararte ante lo que venga lo estábamos viendo de hecho con la serie de colapso que es que es muy real sí total totalmente así que bueno ha sido una temporada como decimos cargada de distopía cargada también de preocupación muy intensa muy intensa así que bueno también requiere de una cierta relajación hemos asumido también el compromiso en el programa a lo largo de todos estos meses de ofrecer una mirada diferente una mirada sosegada frente a lo que estaba ocurriendo una mirada tranquila una mirada también que cuidase a los oyentes que les protegiese también un poquito de todo esto que estaba sucediendo y que encontrase aquí un lugar para respirar y para mantenerse informados con sosiego bueno pero hemos hablado de muchas cosas a lo largo de esta temporada y uno de los focos que hemos puesto ha estado precisamente situado en entender la realidad en entender el mundo a través de esta nueva cultura audiovisual que surge en las series en las películas en los documentales y cada semana a través de la mirada de Ana Pastor de Neutral nos hemos acercado a algún documental porque es verdad también está cambiando la manera en la que se retrata nuestro mundo en ocasiones de forma muy relacionada con la ficción pero muchas veces también nos dejaban ver aspectos de la realidad que bueno permanecen en ocasiones ocultos a nuestros ojos y cada semana hemos abordado diferentes series de la mano de Ana Pastor la cafetera y Neutral presentan plata o plomo el mundo en series en el juego de tronos o ganas o mueres con Fernando Berlín y Ana Pastor ¿sabes dónde estás? es una radio pirata de la zona neutral nos recuerda un poco por qué luchamos la noche es oscura y alberga horrores la noche es oscura y alberga horrores nada cambia de golpe si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco morirías hervida sin darte cuenta estamos juntos somos un trío nosotros vivimos románticamente juntos hola habla con Walter White usted dijo que estaba casi muerto vale dijo que moriría en cualquier momento éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres hombres reverenciados bueno pues en efecto una temporada en la que hemos tratado de acercarnos al mundo audiovisual tratado de acercarnos a las series de televisión también a los documentales a las películas de esta manera desde esta perspectiva porque consideramos que es verdad que se está produciendo también un retrato de nuestra sociedad a través de estos a través de estos ojos a través de estas miradas ok I'm ready Walter Mercado Walter Mercado Walter Mercado we grew up with him I can't think of I can't think of an English language astrologer that would command the attention of millions of households Scorpio te pones ahora insistente some people who speak English do not understand how loved you are in the Spanish community he's very much his own incredible creation he's an amphibian he looks like a woman sometimes he looks like a man Walter Mercado muchos de vosotros seguramente no tengáis recuerdo conocimiento de este una especie de de adivino que triunfó en la televisión 120 millones de espectadores llegó a tener Ana Pastor muy buenos días muy buenos días Walter Mercado se convirtió en una auténtica personalidad y me decías jo pues es muy interesante cerramos temporada con con esta historia pero y ahora podemos observar la perspectiva pero vamos a analizar esta serie es una serie de Netflix sobre este personaje que te llamó mucho la atención ¿por qué te llamó tanto la atención? bueno sobre todo por mi desconocimiento una vez más yo no sabía de su existencia luego al ver alguna imagen si recordaba quizá haber visto algo pero no sabía de su existencia y desde luego no sabía que era un tipo al que veían 120 millones de personas en todo el mundo todo un icono para las familias latinas de hace una generación o dos y que se ha convertido también en un icono para los millennials latinos Netflix le ha recuperado bueno para las generaciones actuales en este documental y me ha fascinado una parte de su historia quizá la más conocida era la parte más extravagante más llamativa él era un un lector de horóscopos y quizá eso a mí me interesaba menos pero toda su parte más bueno su defensa sin hacerla de la homosexualidad incluso incluso de la forma de vestir etcétera pues en un mundo tan machista como el que era hace 50 años pero sobre todo en ese tipo de sociedades me parece que rompía mucho esta voz y que era muy respetado es una figura muy interesante Walter Mercado nace en el año 32 desde los años 50 años 60 tuvo un gran grandísimo protagonismo en la televisión como decía Ana llegó a tener millones de espectadores en televisión era muy conocido porque llevaba unas capas muy extravagantes porque llevaba joyas porque tenía frases como muy grandilocuentes se convirtió no solamente en un adivino sino también en un prescriptor de opiniones de lo más diversas de lo más plurales de lo también un poco extravagantes en realidad pero fue una personalidad tan importante que vivió también después un gran declive ¿no? sí el documental para quien sí conozca la historia tiene también un punto muy interesante y es que en ese declive influía mucho que él quería verse bien y había cumplido muchos años entonces bueno decidió quitarse de las cámaras y Netflix lo que hace es le recupera le pide que haga el documental y por primera vez la gente lo ve después de muchísimo tiempo es más poco tiempo después de acabar el documental fallece y es una especie como de homenaje ¿no? pero bueno ahí vemos como es su entorno también que es muy interesante está rodeado siempre de sus sobrinas que hablan en el documental una de las personas que la acompaña que es otro hombre siempre se especuló con que tuvieran una relación y hablan de ese tema también ellos dicen que no tuvieron una relación pero que evidentemente si la tuvieran pues ya está la habrían tenido y es el mundo alrededor de él que como digo bueno estaba muy centrado en el horóscopo pero representó algo más de la cultura latina y de todos los tabúes que él rompió pues lo que decíamos antes iba vestido con una capa ha hablado de una manera muy determinada creó un lenguaje propio incluso decía dicen por aquí por el chat los oyentes dicen como como rappel en España con sus túnicas claro pero es que imaginaos en un con un éxito televisivo porque más allá de el personaje que suponía probablemente rappel además pues mira seguramente tuvo como icono de referencia a Walter Mercado que fue un personaje muy original que tuvo trascendencia en todo el mundo en todo el planeta pero es que fue un gran comunicador porque lo que conseguía era a través de estas cosas tan pues eso tan raras tan singulares como hacer de adivino en la televisión pero lo que conseguía también era lanzar muchos otros mensajes y cautivar a millones de personas y consigue además algo muy interesante también y es que el mercado latino rompe él viene de hacer telenovelas en Puerto Rico que creo que es el lugar de nacimiento y por casualidades de la vida consigue una sección para hablar de astrología pero rompe como digo el mercado porque consigue entrar en Brasil que no es fácil para los latinos para empezar por el idioma y sin embargo él también consigue hacerse ahí una celebridad que hace que ese público de millones se convierta en muchísimos millones más entonces bueno convertirse en un fenómeno incluso fuera de las fronteras de los hispanohablantes es la verdad todo un récord y luego también cuenta como tú decías en la parte del declive como los que tiene alrededor intentan aprovecharse esto le ha ocurrido a mucha gente a esos niveles e incluso llega a perder los derechos de su propia imagen algo que él ha firmado en un contrato sin darse cuenta y litiga durante mucho tiempo y a los cinco años consigue recuperarlo y consigue volver a poder salir donde él quiera porque hasta ese momento lo había perdido por la persona de su máxima confianza que le despose de todo eso mira dice Momis Griset oyente dice yo soy mexicana recuerdo que mi madre tenía que ver a Walter todas las tardes era divertido aunque es raro porque no creíamos en las cosas que contaba pero dice luego aparecieron otros videntes mucho menos estrafalarios pero llegó a ser una auténtica personalidad también Luis de allí de Neutral nos decía cuando extraía estos audios del documental decía acompañaron a mi abuela era como también cita obligada incluso mi madre un poco un poco también porque acompañaba muchas generaciones y creó una auténtica legión de fans sí porque más allá de que tú escucharas o no o te creyeras mejor dicho lo que estaba diciendo y explicando en ese momento el horóscopo y que fueras creyente o no de ese tipo de cosas era un punto de unión y de reencuentro de las familias apuntabas tú a Luis compañero de Neutral y a mucha otra gente que incluso a esa edad que Luis es muy joven tiene 20 o 20 y algo años recuerda cómo era el momento en el que la abuela y la madre se sentaban a ver la tele esto que un poco ahora se ha perdido también nos ponemos nostálgicos y mayores bueno pues él conseguía eso y por eso tantas generaciones que también sale muy bien representado en el documental hay uno de los líderes del movimiento LGTBI en el mundo latino que yo calculo que tendrán unos 50 años que en el documental dice para mí es sorprendente como muchos millennials me están descubriendo cosas de Walter Mercado cuando soy yo el que ha crecido viéndolo en la televisión entonces bueno se ha convertido como una especie de hilo intergeneracional siendo quien es porque es verdad que alguien que ahora decías parece rappel claro la trascendencia de Walter Mercado era completamente otra aunque en apariencia el tema de la capa quizás a lo mejor rappel copió a Walter Mercado no lo sé la estética pero era mucho más que el horóscopo o ser un personaje muy excéntrico el amor es la razón de todo el amor es el alfa y el omega el amor es la razón de vivir Walter Mercado un auténtico icono de la televisión ya fue extraño que alguien del mundo de la evidencia además latino consiguiese en la televisión norteamericano las cotas de éxito que consiguió si buscáis el nombre bueno hay algunos oyentes algunas personas que que nos estáis diciendo que lo conocíais que formaba parte de vuestra realidad familiar de la de vuestros mayores pero es un vistazo que nos permite acercarnos a una figura que protagonizó la realidad de aquellos años y por eso también este espacio que cerramos en este curso político el de las series acercarnos a la realidad a través de las series de televisión de los documentales de las películas nos sirve muy bien para retratar esto como los documentales las series las películas se han ido convirtiendo en testimonio del tiempo en el que estamos viviendo por eso cuando Ana Pastor empezamos a conversar para oye tienes que acercarte a la cafetera hacer algunas cosas con nosotros tenemos que tomar la mano de este proyecto con Neutral y me decían es que yo quiero hablar de series porque las series son algo más de lo que de lo que imaginamos no solamente es una bueno traducción de cosas de ficción también es un retrato de nuestro tiempo totalmente yo creo que ahora mismo junto con la lectura que no queremos nunca dejar de incidir en eso de hecho muchas de las grandes series que estamos recomendando muchas veces vienen de buenísimos libros estoy pensando en creedme esa serie durísima de la que hemos hablado este año aquí que viene de un libro de una investigación periodística que se llevó el premio Pulitzer sobre un violador y sobre sus víctimas sobre todo pues yo creo que ahora mismo también las series de alguna manera explican la realidad muchas veces en realidad aumentada entre comillas o en realidad demasiado ficcionada o no puramente fiel a la realidad pero es un poco lo que mucha gente ahora tiene como referencia el otro día hablábamos de colapso que yo decía que para mí seguramente es la serie del año y que tiene de distópico todo lo que podamos pensar que tiene distópico pero también tenía un punto muy muy real entonces bueno me parece que hay que seguir manteniendo viva plata o plomo si la resistencia quiere claro y que vamos a seguir recomendando hay semanas que a ti a mí no nos da tiempo casi a actualizar nuestras recomendaciones pero en el catálogo de toda esta temporada hay muchas sugerencias para el verano ahora que algunas personas van a empezar a descansar y a tener más tiempo les recomendamos que tiren de archivo porque tenemos un montón de recomendaciones es que hemos visto un montón de series algunas nos hemos aproximado con la serie completa algunas aproximaciones a veces eran recomendaciones que nos hacía Ana de series que ella que ella ha visto otras de series que los propios oyentes nos habéis recomendado pero hay mucho donde elegir y de todas las que hemos visto este año que han sido numerosísimas ¿tú con cuál te quedas? ¿cuál crees que es la que más te dices esta de colapso es bastante potente pero ¿tú con cuál te quedaría? si solo tengo que elegir una me va a costar mucho probablemente sería colapso me ha gustado mucho firma nacional la unidad que hablamos con su protagonista aquí me ha gustado mucho porque creo que es muy fiel también a la realidad de cómo trabajan las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado contra el terrorismo yihadista y de política me ha encantado Baron Noir en la serie francesa que retrata el declive y la corrupción interna del partido socialista francés en Francia y yo diría que esas dos fíjate colapso Baron Noir y la unidad por coger así un poco variado pero claro es que hemos hecho cada semana con lo cual seguro que me voy a dejar unas cuantas estoy repasando aquí en la web de Neutral que las tenemos todas Becoming de Michelle Obama Nuestro Planeta el documental fantástico sobre el cambio climático Madre la película con Marta Nieto Buff Press Hello Privilege sobre el racismo La Veneno que me gustó mucho también que hablamos con los Javis Sí, claro es que hemos tocado todo tipo de temáticas y algunas también a través de las películas también hemos hablado por ejemplo de La Casa de Papel series características también españolas que están teniendo mucho éxito en el exterior o películas como Con Me By Your Name o otras películas o series como Press La Unidad Mrs. America Un Orthodox la verdad es que el viaje de las series ha sido series, películas también documentales muy interesante para acercarnos a esa realidad que queda retratada a través de lo multimedia y que culturalmente oye, van a ser el testimonio de un tiempo que vivimos algunas son exageraciones sobre lo que vivimos pero otras se han convertido también en muy preclaras en muy evidentes como diría Walter Mercato Y fíjate que antes de la pandemia cuando hablábamos nos encantaba o por lo menos a mí me encantaba recomendar series distópicas pues Years and Years El Cuento de la Criada algunas de las series que más me habían gustado pasa la pandemia y te tengo que dar un poco la razón es mucho mejor acabar con algo como Walter Mercado y mucho 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 amor como decía él cada vez que cerraba sus emisiones porque es verdad que bastante distopía estamos teniendo con la pandemia que estabas tú hablando de ella justo antes de empezar Plata o Plomo y hemos hecho esa combinación tú recordas documentales pues hemos visto también el de Lady Gaga hemos visto el del Brexit en fin de todo tipo de géneros tenemos para mirar hacia atrás pero es verdad que en esta etapa hemos dejado lo distópico para la realidad y no para la ficción Ha sido una temporada larga ha sido una temporada también convulsa desasosegante cuando hemos estado confinados también hemos intentado aportar pues momentos un poquito de sosiego en ese confinamiento con algunas series y algunas cosas que nos pudieran también alejarnos pero es que fíjate recuerdas que hemos visto cuando nos recomendaste Chernobyl yo recuerdo que estaba de viaje con María Galería y empezamos a verla dijimos íbamos con La Furgo y vimos un sitio precioso lleno de naturaleza con un río precioso lo único malo es que tenía una central nuclear allí y me dijo María jo paramos aquí y nos vemos una serie esta noche en La Furgo bueno nos faltó el canto de un duro para empezar a ver Chernobyl al lado de la central de Zorita digo gracias a Dios que no lo hicimos porque el ataque de pánico que te puede dar al lado de esto digo ah sí, sí así sí, sí además es verdad que entre esa larga lista de recomendaciones mira, no me he acordado de Chernobyl que también es de este año y abrimos la temporada con Years and Years que no sé si es premonitorio es premonitorio seguro es premonitorio luego teníamos caramelitos también para que no me criticaras como This Is Us o Modern Love que es esa serie basada en una columna del New York Times que era una preciosidad también ah, This Is Us es maravillosa sí y Modern Love sobre diferentes formas de amor en fin Milimalips que ya nos acordamos ¿te acuerdas? aquí el documental también Beautiful Boy que es durísima y ahora estoy viendo que la comentaremos a la vuelta por cierto cuando el polvo se asiente en filming que es brutal pero me has dicho que es muy dura es muy dura sí, es muy dura es sobre una te diría que sobre un atentado terrorista pero no solo sobre el atentado terrorista es una serie danesa me he sorprendido por el tema elegido y por ser danesa pero me está gustando mucho ya la comentaremos porque todavía he visto solo dos capítulos y a la vuelta del verano aquí dejo la recomendación por si alguien la quiere ver la comentaremos dice María Elena a mí Years and Years me encantó como recomendación Elena Noruega dice yo la tengo pendiente y me encanta Emma Thompson pues Elena te va a encantar te va a encantar Years and Years si la ves además hay que verla en este tiempo porque ahí sí que te adelanta muchas de las cosas no lo sé no lo sé el estado de ánimo ahora no es como cuando la vimos algunos al principio antes de todo esto el mundo pre-Covid pero sí efectivamente hay que verla esa serie es una de las que hay que ver este año seguro sin ninguna duda y no es tan exagerada viendo todo lo que ha ocurrido bueno pues te agradecemos muchísimo Ana Pastor este año te agradecemos muchísimo la generosidad de dedicar un ratito todas las semanas a estar aquí con nosotros acercarte a esta comunidad de la cafetera y en este registro en el que claro yo tengo la suerte de conocerte desde hace muchos años de forma personal de manera que sé lo maravillosa persona que eres pero en este registro tan diferente a lo que la gente está acostumbrada cuando te ve en la televisión que ve a una Ana Pastor bueno pues hay una Ana Pastor y luego hay otra Ana Pastor que habla de series pero es que hay otra todavía más allá que es una persona extraordinariamente generosa y humana una gran persona así que te agradezco Berlín no eres nada objetivo tengo que decírtelo pero bueno como somos amigos no hay que ser objetivos pero detrás de esa voz fría y detrás de esa frialdad frente a las series capaz de ver las cosas más terribles hay una extraordinaria persona así que Ana de corazón muchísimas gracias descansa en verano y hablamos a la vuelta un abrazo a todos y a la resistencia estás escuchando la cafetera y si lo estás haciendo no estás sola sigue con nosotras la cafetera y Neutral presentan plata o plomo el mundo en series en el juego de tronos o ganas o mueres con Fernando Berlín y Ana Pastor sabes dónde estás es una radio pirata de la zona neutral nos recuerda un poco porque luchamos la noche es oscura y alberga horrores la noche es oscura y alberga horrores nada cambia de golpe si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco morirías hervida sin darte cuenta estamos juntos somos un trío nosotros vivimos románticamente juntos podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran vamos a esta hora con información de último minuto a esta hora en España el ex vicepresidente del gobierno en España finaliza el recuento de votos en los comisos municipales y autonómicos con una participación en las últimas semanas hemos podido comprobar como los medios de comunicación internacionales imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial bueno pues este ha sido un año también en el que hemos puesto la mirada en el exterior desde que hemos también un año en el que hemos observado la realidad internacional a través de los ojos de Pilar de la Peña Pilar de la Peña muy buenos días hola buenos días que además se ha acompañado se ha también incorporado al programa de forma diaria con su compañía con su inteligencia también con su sosiego su calma que habéis valorado mucho porque también ha conseguido un grado de cariño de la audiencia de la cafetera muy notable y no nos extraña tampoco porque Pilar es todo eso que parece y más es una gran persona y entonces hemos estado analizando la realidad la actualidad a lo largo de esta temporada como decimos tan anómala tan atípica y hemos visto también bueno como han estado enfocando a nuestro país desde el exterior que cuestiones han sido puestas sobre la mesa y claro hay como cuatro grandes bloques en los que podemos fijarnos porque hemos tenido desde el gobierno de coalición los escándalos de Juan Carlos la pandemia tenemos también la la manera en la que la prensa internacional ha hablado de España la pobreza las denuncias sobre precariedad la situación de España pero es que hemos tenido hasta la exhumación de Franco es que este ha sido un año lleno de agitación si el curso el curso político es como el año escolar realmente ha tenido hemos ido de sobresalto en sobresalto es verdad que quizá la inestabilidad política ha sido uno de los grandes temas lo que decía es el gobierno de coalición pero hay que recordar que empezamos el curso pues eso con la ruptura de las negociaciones entre el peso y el PP el peso y Podemos perdón el fracaso de la investidura de la primera investidura en julio de Pedro Sánchez muchísima preocupación en los medios internacionales las elecciones del 10 de noviembre que dieron un resultado similar con un auge de Vox que fue una de las cosas que más destacó destacó la prensa la prensa internacional ya lo habían ya lo habían venido poniendo de relieve todo el año porque es verdad que era no fue una cosa excepcional ya en las anteriores elecciones pues pues había obtenido un resultado bastante bastante importante y sobre todo se había roto esa especie de excepcionalidad que tenía España de no tener un partido de extrema derecha con presencia en la política y en general en el Parlamento todas estas circunstancias pues fueron portadas de la mayor parte de los medios de comunicación y luego después del 10 en el sí que es verdad que sorprendió y llamó mucho la atención la rapidez frente a todo el año de incertidumbre y de digamos parecía de imposibilidad de llegar a un acuerdo por parte de los políticos pues llamó mucho la atención la rapidez con la que PSOE y Podemos se pusieron de acuerdo para este gobierno de coalición y es cierto que bueno que ha sido muy comentado muy comentado y ha recibido vamos elogios no sé si elogios pero desde luego mucha atención y muchos y muchos artículos resaltando resaltando esta esta novedad empezando por el hecho de que Podemos sea un partido nacido un poco a rebufo del movimiento de los indignados que es un movimiento que realmente tuvo una gran resonancia en todo el mundo del que estuvo pendiente muchísimos medios y el hecho de que llegara al gobierno pues es algo que destacaron incluso las lágrimas supongo que la resistencia se acordaba las lágrimas de Pablo Iglesias cuando llegaron cuando se concretó la investidura pues eso salió en el New York Times en The Guardian en Le Monde es decir esta irrupción de Podemos en el gobierno y digamos el desembarco en las instituciones llamó mucho la atención Mira vamos a hacer una cosa voy a abrir los micrófonos también María te abro el micrófono para que para que podamos también participar de forma colectiva en este análisis porque es verdad que este ha sido un año en el que la mirada internacional en el que la expectación que hemos provocado en otros países en la prensa ha conllevado mucho análisis político hemos visto por ejemplo también Pilar todos los escándalos relacionados con el Rey que ha pasado de ser una persona tremendamente elogiada desde la transición en España tanto por los medios españoles como por la prensa internacional a estar absolutamente fiscalizada señalada y observada por especialmente por los medios internacionales ¿verdad? Realmente además es que podríamos decir que han tenido un protagonismo esencial en realmente todo este cuestionamiento que se ha hecho en los últimos meses de la figura de Juan Carlos y ayer cuando estaba repasando un poquito los temas de los que habíamos estado hablando y los artículos que había publicado la prensa internacional en este último medio año prácticamente desde esta portada que publica la Tribune de Geneve el diario suizo a principios de marzo pues en portada desvelando con una foto de Juan Carlos primero desvelando que escondía 100 millones millones de euros en Ginebra a partir de ahí antes de Telegrafo otro diario británico había también pues revelado algunos documentos que daban a entender posibles comisiones de Juan Carlos pero luego es verdad que a través de los medios internacionales hemos ido conociendo muchísimos detalles realmente detalles nada favorecedores para el exmonarca español y la prensa internacional realmente ha sido la primera que no solo se ha hecho eco si es que ha ido desvelando muchos de estos escándalos y muchos de estas zonas oscuras o comportamientos bastante cuestionables de Juan Carlos primero y además me llama la atención repasando un poquito estos artículos la dureza de algunos comentarios para una figura que gozaba de un gran prestigio incluso entre los corresponsales españoles yo que antes hablaba bastante a menudo con muchos de ellos pues es verdad que era una figura que realmente reunía un cierto consenso y por ejemplo ha habido ha habido algunos titulares que me han llamado mucho la atención en estos últimos meses casi semanas había uno por ejemplo en The Times que además es un diario monárquico que hablaba de sexos, mentiras y cuentas en Suiza era el titular del artículo otro que hablaba de liberación de golpe de desgracia sobre Juan Carlos I pero Le Monde también decía que era algo así como un viejo devorado por la pasión del dinero en fin ya os digo ha habido realmente titulares y artículos muy duros contra Juan Carlos I y la sensación también una cierta sorpresa en los medios europeos por el hecho de que desde la justicia española y desde la política española no se investigara un poquito más estas cuestiones además el hecho de que parte de ese dinero que podía tener el monarca en el exterior pudiera haber partido de comisiones quizá por el AVE y por algunos otros asuntos pues haya sorprendido en los medios internacionales que no se profundizara más de hecho sí que es verdad que por ejemplo la investigación anunciada por el Supremo fue recogida por buena parte de la prensa internacional pero sí que han tenido puesto el foco en Juan Carlos y en la monarquía también es decir en todo lo que esto puede suponer de desgaste para Felipe VI y realmente de puesto que se está poniendo en cuestión el sistema monárquico en España Yo además creo que la sección de prensa internacional también lo que revela es que si no fuese por la prensa internacional seguramente muchos asuntos no estarían en el foco público entre la sociedad española lo decía Pai con el tema de la monarquía lo hemos visto también con el tema de cómo se ve al líder del Partido Popular a Pablo Casado que también hay críticas fuera en la prensa internacional por ejemplo la investidura que fue en enero también hemos visto otras visiones de cómo se veía la investidura en la prensa internacional y yo creo que por eso también es tan necesario que Pilar nos traiga estas informaciones porque si no de otra manera seguramente si no mirásemos hacia el exterior de muchas cosas no nos enteraríamos o muchos enfoques se quedarían en el olvido porque lo que sí que es verdad es que lo estamos viendo en las portadas todos los días sobre todo en las portadas conservadoras que siempre van en una línea nunca se salen de esa línea editorial y muchas veces hay que salir al exterior para enterarnos de otros enfoques y de otras informaciones con Campechano primero muy buenas gente de la resistencia con la creciente preocupación que hay con el coronavirus y yo desde mi auto de exclusión os quisiera dar una serie de consejos financieros para que podáis optimizar el dinero que estéis utilizando vamos a hablar de unas pérdicas de impuestos os voy a explicar un método que se tiene que hacer desde Holanda ese país que ahora está tan de moda y que hacer las cosas tan bien tenéis que montar una empresa aquí en España y otra empresa pues en Holanda esta empresa en Holanda va a ser propietaria de la propiedad intelectual va a la redundancia de todo lo que tiene vuestra empresa en España supongamos que vendéis a partir de ahora camisetas con la cara del rey eso lo haría mucho ahora que pasa esos diseños con la cara del rey tienen un copyright y por lo tanto hay que pagar un concepto de derechos para poder venderlos y estos derechos los tendrá la empresa Holanda así que si vendes camisetas por 20 euros pues unos 100 será el concepto de la etropía intelectual de la empresa holandesa pero cuál es la gracia que ese dinero que va a Holanda pues no paga impuestos y esa pareja os podéis robar muchísimo dinero un momento que apuntado me está pasando algo a ver a ver estimada majestad si todo el mundo se va a pagar el impuesto a Holanda nos quedamos sin un nudo que vivimos impuestos bueno pues eso el debate de Holanda es antipatriota así que todo el mundo a pagar impuestos aquí ahora hay que dar eso nuestro rey republicano Nacho Scursell que decía hoy yo despido el curso político con una serie de recomendaciones financieras porque es verdad que el ejemplo de la monarquía del rey de la casa real las prácticas financieras que han tenido señaladas por la prensa internacional y que han terminado después en la fiscalía bueno gracias Nacho de corazón por estar siempre ahí también junto al resto de la comunidad cafetera y Pilar una cosa también que la pandemia al final la pandemia la evaluación de la gestión que se ha hecho aquí en España también ha sido retratada en los medios internacionales y con qué nota porque aquí bueno la prensa era muy crítica con el gobierno pero no sé si a nivel general también se nos ha mirado con ese grado de crítica bueno no tanto yo diría que claramente el grado de crítica no ha sido el mismo que es verdad que ha habido varios medios que sí han señalado que realmente el gobierno ha reaccionado tarde es verdad que en este sentido se homologa un poco la reacción de Pedro Sánchez y en general de las autoridades aquí en España a las de Italia y en general a las del continente pero el New York Times por ejemplo sí publicó un artículo diciendo que había sido la primera respuesta titubeante The Guardian también publicó un artículo bastante llamente bajo el titular de cómo España podía haber reaccionado tan mal o podía haberse digamos afrontado tan mal por lo menos los inicios de la pandemia luego es verdad que tras este pues digamos inicio titubeante o digamos pues no tan decidido y un poco lento también la lentitud también reaccional es una de las cosas que más ha destacado la prensa internacional sí que después el balance es realmente que España ha tomado medidas muy decididas y muy duras también una de las cosas que yo destacaría de la cobertura de la prensa internacional es que en general ha calado la perspectiva y la sensación de que España ha sufrido uno de los confinamientos más duros es decir muchos medios incluso franceses británicos destacaban cuando hablaban en sus propios países del debate de la dureza del confinamiento destacaban que el de España ha sido especialmente estricto con esta imposibilidad de salir por ejemplo para los niños a la calle esto es una cosa que llamó mucho mucho la atención otro de los aspectos que también les ha llamado mucho la atención han sido los gestos de solidaridad desde los aplausos a los sanitarios a todas las digamos las iniciativas que se fueron pues organizando a nivel vecinal en todos los niveles de la sociedad española para intentar aliviar y paliar los problemas de esta situación las colas del hambre también han tenido bastante eco en muchos medios y han sido noticia y recogida por varios medios y luego Fernando Simón es verdad que ya lo hemos comentado aquí pero es llamativo como pues ha sido una figura que realmente ha obtenido bastante protagonismo internacional pues ha habido medios como el New York Times como los diarios alemanes Frankfurt la Germaine Zeytung y Sudetsche Zeytung que le han dedicado perfiles Euronews también hablaba un poco del héroe inesperado de esta pandemia y luego otra cosa que también ha llamado la atención ya en un sentido menos positivo es digamos esa división política y sobre todo como a diferencia de otros países donde la emergencia sanitaria y en general la emergencia social hizo que hubiera las divisiones políticas se difuminaran y realmente hubiera se remara todos en la misma dirección aquí sí que muchos medios han señalado realmente que la polarización y la crítica algunos incluso señalaban que realmente la oposición había utilizado la pandemia como arma política oye luego estaba la exhumación claro ya miras atrás y parece de otro tiempo la exhumación de Franco del Valle de los Caídos esto que tuvo entonces nos pareció que iba a ser la gran noticia de esta legislatura la que iba a acompañar la que iba a definir esta legislatura ahora parece anecdótico sí aunque tuvo muchísima repercusión en la prensa internacional la imagen está saliendo en helicóptero y en general todo lo que lo que suponía el simbolismo que suponía sacar a Franco del Valle de los Caídos además todo lo que tiene que ver con Franco y el franquismo ya lo hemos comentado muchas veces tiene un enorme eco fuera de España y le interesa mucho es un aspecto que es un en fin es un tema que realmente fascina y además todos los medios internacionales habían destacado que esto era una especie de asignatura pendiente para España la forma de afrontar el legado del franquismo y sí que existía un cierto consenso en que parecía bastante anacrónico que un dictador estuviera en este mausoleo y en este sentido sí que ha causado y en general la mayor parte de los medios internacionales y de las crónicas de este hecho pues consideraban que era una cosa que España tenía pendiente y que realmente me parece que era el corriente de la sera que lo hacía como un decía algo así que lo convertía en un país más racional o más normal o digamos más moderno y sí que existe un poquito esa sensación pero es verdad que pasó casi como una cosa tan importante realmente además fueron casi 15 días antes de las elecciones del 10 de noviembre con lo cual al final se ha difuminado bastante el efecto pero sí que Franco además ha seguido estando por ejemplo con la proximidad de las elecciones recuerdo un artículo de Bloomberg que decía algo así como Franco está en todas partes en estas elecciones imposible sigue estando y sigue es verdad estando en los medios internacionales la sensación de que el fantasma del franquismo pues sigue todavía presente en la política española y claro una exhumación que se fue posponiendo no solamente por los años a lo largo de la de la transición española sino que incluso desde que se hizo el anuncio hasta que se conseguía la herramienta jurídica para conseguir exhumar los restos de Franco con las ciertas garantías jurídicas pasaron muchas cosas ayer nos estábamos acordando precisamente Mary de la acampada en el Valle de los Caídos la acampada clandestina que hicimos en el Valle de los Caídos en la temporada anterior cuando se anunciaba que sería exhumado comenzábamos la temporada en ese programa en el Valle de los Caídos en una tienda de campaña pernoctando ahí cerca de la de cuelgamuros que hicimos aquel programa en directo ¿te acuerdas? es que pero eso hace ya dos años es que es muy fuerte sí 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 además cada vez que lo contamos contamos una historia del posible animal que pudo aparecer sí porque al principio podía ser un ciervo ¿no? luego no sé qué más animales dijimos luego nos inventamos un animal hicimos un programa allí improvisado desde el Valle de los Caídos claro yo no sé si os acordáis de aquel momento buenos días cafetera buenos días resistencia hoy es día 3 de septiembre del año 2018 el sol comienza a asomar en las montañas a nuestro alrededor no estamos en el estudio nos encontramos en un espeso bosque en el que hay pinos hay rocas hay arroyos hay senderos y aquí hemos desplegado el equipo de emisión de la cafetera y junto a nosotros observamos la monumental cruz que corona el Valle de los Caídos aquí en estos bosques de cuelgamuros hemos pernoctado esta noche en un improvisado vivac para situarnos con los oyentes de este programa en el lugar que tanto dolor y que tantas lágrimas y significado arrastra para la sociedad española estamos frente al mausoleo que guarda los restos de 33.000 víctimas de la guerra civil española y que aloja todavía las contradicciones de esta democracia y los restos del dictador Francisco Franco cuyo próximo traslado ha reavivado las ascuas de las dos Españas ha sido una de las noticias de este verano resulta muy inquietante ver como el fundamentalismo y la radicalidad han renacido en el debate político español como resulta impúdico ver el espacio que consiguen en los medios de comunicación quienes defienden la dictadura y por eso la responsabilidad de las élites políticas es tan alta por eso su pedagogía es más necesaria que nunca y por eso tenemos que estar alerta frente a quienes titubean en la defensa de estos valores democráticos porque Pablo Casado no eres tan mayor como para anclarte en la nostalgia de la misma manera que Albert Rivera debería revisar los valores del liberalismo porque difícilmente encajan estas ambigüedades hoy en la cafetera ah 2018 estamos cerca sí es un ejercicio de una cierta nostalgia pero es que tan lejos y tan cerca hombre y que además fíjate que en aquel momento decíamos la salida de los restos del dictador del valle de los caídos es inminente decíamos en 2018 cuando el gobierno lo había anunciado se fue posponiendo se fue postergando hasta que finalmente este año sí fueron exhumados los restos del dictador franco aquella noche que pasamos en el monte en compañía de los de los oyentes que cayó la tormenta que yo creo que no ha visto ese vallo en los últimos 50 años una tormenta de agua un chopazo de agua para una acampada en vivac que nos habíamos montado allí yo creo que eso ya prescrito que llegamos a estar que se oyó un alarido en mitad de la noche a las 4 de la mañana una cosa que hubo en fin ahora todavía no has reconocido el acto de heroicidad que supuso que saliese yo con el machete entre los dientes a vigilar como que como lo mire a vigilar claro porque si te llega a pasar algo en realidad no nos hubiese servido de nada pero de que más o sea que si salgo salgo y si me quedo y si me quedo acochinando tablas dentro del saco porque me quedo acochinando tablas claro yo me voy a o sea bueno lo que hice quedarme ahí no si no es tan importante que haya una bestia salvaje dando alaridos junto a la tienda aquí en medio del bosque si total aparecerán aquí fallecidos y bueno pero más allá de lo anecdótico es verdad para España esto es un cambio trascendental dime dime no decía por aquí Dani Ger que yo creo que también forma parte un poco de la historia de la cafetera de cuando los oyentes se reengancharon o se engancharon a la cafetera y Dani Ger dice en ese programa mismo me enganché directo a la cafetera pues mira y desde entonces Dani Ger que nos acompaña también luego vamos a escuchar testimonios de oyentes porque en este año este curso político con este además tan 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 icónico pues han pasado muchas cosas y eso ha quedado recogido en los testimonios de muchos mensajes que nos habéis hecho llegar de algunos que habíamos recopilado esperando que pasase el confinamiento bueno quizá estamos solo ante un paréntesis ante una pausa pero vamos a escucharlos ahora a continuación y por último Pilar me gustaría preguntarte por la fotografía que nos han hecho los medios de comunicación porque España tiene cosas maravillosas oye no deja de ser algo más que una anécdota que las grandes familias multimillonarias norteamericanas donde decidan irse esa menorca en lugar de Hawái así que algo bueno debe tener este país para acoger a tanta gente y para ser el objeto de deseo de tantas y tantas personas pero también tiene un rostro otra cara de la moneda un rostro de pobreza de dolor de sufrimiento que ha sido retratado por los medios de comunicación ¿verdad? Pues sí ha tenido especial protagonismo este año además sobre todo en este último semestre que corresponde a 2020 y a pesar de haber coincidido con la pandemia pero hubo una visita del relator especial para pobreza extrema y exclusión social de Naciones Unidas Philip Alston a España en febrero si no recuerdo mal que tuvo un enorme impacto The Guardian por ejemplo estuvo siguiéndolo y muchos otros medios hicieron eco de ella primero porque hablaba un poquito de esto y sirvió para poner un poco el foco en todo esto luego ha salido después del informe de este experto de Naciones Unidas y en fin general ha salido bastante la precariedad de los temporeros y la mala situación en el campo también es verdad que ha suscitado muchísimo atención y han puesto el foco en este aspecto Así que tenéis estas noticias muchas de ellas con la fotografía que elabora Pilar de la Peña en radiocable.com a donde podéis recorrer para acceder a ellas porque han estado publicadas durante todo este tiempo con la mirada internacional que imprime cada día aquí Pilar de la Peña Pilar de la Peña gracias de corazón con el nombre de todos los oyentes Gracias a la resistencia por estar siempre ahí Bueno, nos escuchamos a la vuelta María, vamos a despedir aquí también Ayfer, y antes de que se me olvide les dije a unos cuantos oyentes a Pablo que me dijo que le encantaba como decía Macro y no he tenido ocasión no me he buscado la excusa pero aquí va Bueno, pues satisfaciendo la demanda Este es mi regalo de despedida Satisfaciendo la demanda de la audiencia Macro Macro La audiencia Amanda No puedes decir más Si quieres el año que viene ya aprendimos a decir My name is Greta Thunberg Greta Thunberg que no era Greta Thunberg Greta Thunberg era Greta Thunberg ya aprendimos el año que viene nos vamos a poner una cuña de ¿cómo has dicho? Emmanuel Macron Emmanuel Macron para aprender para acercarnos a esto Pilar, gracias de corazón Gracias a vosotras Mary gracias Gracias Muchas gracias Muchas gracias por este año Muchísimas gracias por atender por cuidar tanto de los oyentes por cuidarnos tanto y por estar siempre ahí incluso en momentos en los que yo no he podido estar por otras razones Gracias Mary de corazón Aquí seguiremos resistiendo todos juntos Bueno, ya os habíamos dicho os habíamos prometido hoy también es el día de la despedida y en el día de la despedida hemos pedido que en el último relato de Ainhoa Goñi la voz que se acerque a este programa sea la de Javier Gallego porque además en esta coalición de la radio que hemos vivido en esta aproximación entre los dos programas entre Carne Cruda y La Cafetera que comparten en muchas ocasiones oyentes lo sabéis pero que nos unen tantas cosas tantas miradas sobre el activismo sobre la batalla contra frente a los fundamentalismos pues hemos tenido un gran compañero de viaje que ha sido Javier Gallego La Cafetera presenta los relatos de Ainhoa Goñi Viernes de cuento viernes de relato con Ainhoa Goñi cuando llegamos a este final de temporada en el que cerramos un año que ha sido especialmente extraordinario en unas condiciones bueno pues como todo el mundo sabe muy anómalas pero claro también ha sido un año en el que hemos caminado de la mano en este gobierno de coalición de la radio con Carne Cruda Javier Gallego muy buenos días que enorme ilusión me hace estar por fin en la batcueva de Fernando Berlín y la resistencia es un placer presidente saludarle en persona que no me haya preparado una presentación a la altura del personaje pero mira ya estamos has visto estamos como Ete y Elliot estamos ya empezando a estar conectados mentalmente que me has llamado luz de la mañana luz de la mañana jefe en filas de la eterna guardia pretoriana para que me ría de vosotros presenta como de esa Ainhoa Goñi bueno Ainhoa Goñi en efecto que nos ha estado regalando todo este año este tiempo para que dediquemos a nosotros mismos a escucharnos a reflexionar a pensar a través de estos relatos de esta mirada tan particular de Ainhoa Goñi y que nos ha permitido relajarnos siempre los viernes al final de la mañana y que decía pero es que además es verdad que ha sido iniciativa de Ainhoa porque me decía yo quiero que cerremos con Javier porque el relato sobre el que he escrito esta semana es un relato en el que veo perfectamente identificado el papel de Javier porque habla un poco de los héroes pero también de la resistencia también de aquella gente que se levantó contra la opresión y entonces ahí veía identificada tu imagen que bonito no me siento muy honrado no solo porque me invitéis sino porque además me haya elegido para este relato y por ser la última voz que va a sonar en esta temporada de la resistencia es como una mantis religiosa te ha elegido igual te devora a continuación pero te digo una cosa me está mirando con ojitos que no le importa estoy encantado aquí si queréis solo bueno pues nada Fernando estoy encantado de estar aquí en carne cruda este ratito nada cierro al salir por favor no la verdad la verdad es que ha estado ha estado genial porque me recuerda muchas veces sus editoriales y es una lucha desde la retaguardia desde la resistencia yo creo que bueno te lo dije cuando cuando te lo propuse es eso creo que encaja con la lucha con gente muchas veces sin nombre gente que no vamos a recordar que ha luchado a lo largo de la historia contra la opresión de distintas formas ¿no? y bueno es algo que representas defiendes tú muchas veces desde el programa desde los editoriales y por eso bueno pensaba que encajaba es una preciosa historia sobre la gente en las trincheras en las trincheras de las calles yo me imaginaba todo esto como cuando se levanta el pueblo contra alguna opresión cualquiera y entonces acaba armando barricadas con sacos con arena en la esquina de su barrio de su calle y ahí me los imaginaba estos héroes de los que hablas en el relato que yo creo que nos sentimos muy identificados con ellos al final no está hablando del gran general que va a caballo no está hablando de los tanques y de los aviones está hablando de las grandes pequeñas revoluciones que se han hecho en las calles está hablando también de los movimientos sociales que hemos vivido está hablando de la toma de la bastilla y está hablando del 15M la gente de Núñez de Balboa suscribe tu mensaje no pero es verdad se me había ponido del polo fíjate que no había visto yo a este personaje no había cacerolas aquí es que quedan mal para el audio pero fíjate que más allá de anécdotas y de bromas pero lo cierto es que hemos vivido un tiempo también de una distopía absolutamente salvaje qué temporada qué año Javier hemos vivido estamos viviendo yo creo que no hemos salido de la distopía todavía quiero decir esta nueva normalidad es muy poco normal es decir no solo que tengamos que ir con las mascarillas por la calle y que tengamos esta distancia entre unos y otras y que haya miedo de acercarse y que la familia no pueda reunirse que a veces haya que despedir a los seres queridos yo he tenido que despedir a una amiga hace muy poco no por coronavirus por cáncer y el entierro era una situación muy complicada porque bueno pues bueno apenas te podías abrazar lo hacías con mucho cuidado todo el mundo claro tras la máscara con lo cual las expresiones no se ven en fin era una situación muy extraña yo creo que seguimos viviendo esta distopía si pero se da en un contexto en el que en los últimos años vemos el ascenso de la extrema derecha en buena parte del mundo y aquí en España de forma incipiente donde hemos visto presiones también la gran tensión política que se ha trasladado en los meses de confinamiento con esta dureza en esta situación de desasosiego en la que estábamos todos una crispación política que no tiene muchos precedentes ostras hemos vivido un tiempo que angustia mucho porque cuando uno ve years and years dice joder es que estamos calcando en el guion es que vamos capítulo a capítulo nos falta ahogarnos en el océano no siendo de alguna es verdad que cuando vi la serie pensé estamos siguiendo tan a rajatabla el guion y ellos están siendo yo creo tan visionarios en lo que lo que nos va a pasar es decir han acertado también en el diagnóstico de lo que ha pasado hasta ahora que ves tan previsible que ocurra lo que luego cuentan que va a pasar que efectivamente hemos vivido una situación distópica en la que hay una crisis climática una crisis de migración ahora una crisis sanitaria global que paraliza a todo el planeta cuando además están digamos liderando algunas de las potencias mundiales es decir todo el continente americano está liderado por dos de los líderes populistas neofascistas más delirantes que hemos visto desde la llegada del fascismo en los años 30 del siglo pasado es decir aquí estamos viendo también partidos perdón como Vox que utiliza incluso la estética la retórica la gestualidad de los discursos musulineanos o sea cuando vieron otro día Macarena Olona en el congreso negar la evidencia de la violencia machista lo hacía con la gestualidad y el tipo de retórica y de énfasis de Mussolini de los fascistas por favor buscaos los discursos Trump es una copia exacta de Mussolini que era muy cómico y muy bufonesco cuando se subía al estrado eso que hace Trump constantemente es decir están copiando ellos también el guión y por supuesto que estamos asustados de por dónde van los tiros yo ya lo dije en tu programa de hecho una mañana que me dijiste bueno me alegra de ver una visión esperanzada yo creo que son el canto del cisne o sea no creo que se repitan aunque es verdad que los peligros están ahí y muy grandes y además de hecho hacíamos el otro día un programa sobre cambio climático que estamos preparando para la uniclimática de la marea aprovecho para hacer esa cuña para quien se quiera apuntar que es muy interesante y hablábamos de cómo ya se están militarizando algunas potencias y cómo todas las empresas de seguridad frente a las migraciones frente a los cambios geostratégicos que se están produciendo va a haber una gigantesca militarización y venta como se hizo por ejemplo con el desastre del 11M un montón de venta de sistemas de seguridad etcétera es decir vamos en esa dirección de years and years yo quiero pensar que todavía la democracia tiene una oportunidad que no vamos a cometer errores anteriores y que estamos viendo también el canto del cisne de bueno pues de ese sistema patriarcal hegemónico que ve que está retrocediendo porque aparecen movimientos como el feminismo como el antirracismo como el ecologismo y no se pueden adaptar porque es que este sistema es inaguantable y se les está poniendo a ellos en cuestión y por eso aparecen los Bolsonaro y los Trump que en mi opinión son la excrecencia final de un sistema que fallece ojalá ojalá no sean el preludio o sea no va a ser ni blanco ni negro esto que yo planteo no va a ser entrar en la Arcadia y lo que de verdad que el otro día lo que nos contaban en el programa sobre cambio climático me aterrorizó porque el plantel me recordaba a las novelas de Alan Moore o sea a V de Vendetta pero fíjate que con todo lo que hemos estado reflexionando este año cuando conversábamos es verdad el mundo se pone muy complicado pero que fácilmente aceptamos el cambio a mi si me preguntas hace 6 meses una sociedad como la española 46 millones de habitantes va a aceptar ser confinada en su domicilio de la noche a la mañana sin posibilidad de enmienda y con la policía vigilando supermercados porque los primeros días fueron realmente y aquí no ha habido incidentes nadie ha saltado supermercados y tal pero dices ahora de pronto nos hemos acostumbrado a esa primera nueva normalidad de pronto todos en casa angustiados y tal más angustiados que nunca pero de pronto hemos aceptado una situación que era absolutamente de película si eso es lo preocupante que ha pasado otras veces en la historia que la sociedad como masa es muy manejable muy manipulable y se transforma de la noche a la mañana es decir siempre el miedo es la clave efectivamente eso es y de hecho aquí el virus más importante es el miedo y los medios o miedos de comunicación masiva como se les llama a veces contribuyen ahora más que nunca porque son canales esto va un poco en contra de lo que acabo de decir pero es verdad que asusta mucho el poder que tienen los medios ahora para dirigir la opinión pública siempre lo han tenido pero ahora más aún porque digamos que van por tierra mar y aire y si es curioso como rápidamente nos podemos adaptar a una situación completamente nueva o pensar algo completamente distinto a lo que pensábamos ayer pero es que ocurrió siempre se recurre a este ejemplo pero es que es muy llamativo lo que pasó en la Alemania nazi ante la sociedad probablemente más educada del planeta avanzada sofisticada oculta de la noche a la mañana consintiendo campos de concentración con millones de muertos en las puertas de sus ciudades porque bueno yo creo que ese proceso lo hemos visto mucho en los movimientos de masas hay un momento de la suspensión del juicio y de la responsabilidad cuando la responsabilidad es compartida y cuando además uno cree en una idea que es euforizante y cree en ella ciegamente y hay un momento que realmente se ciega la razón entonces todo lo que no entra en tu marco lo desechas y si no lo encajas de una manera estrambótica irreal surrealista como hemos visto en muchos movimientos sociales donde no caben ciertas ideas pero como no caben pues las meto las retuerzo y las encajo y es curioso como la mente humana se adapta a eso y además se adapta por un efecto de contagio es decir está el efecto rebaño está la espiral del silencio es decir yo no me quiero quedar fuera y si la mayoría empieza a opinar una cosa bueno hay experimentos sociológicos nosotros el otro día hablábamos hablando de las conspiraciones ese programa que os conté lo de los sesgos aparte del sesgo de verificación y de confirmación de que todo lo que se parece o confirma lo que yo ya pienso me lo creo mucho más que lo que no pues aparte de ese está ese sesgo de si la opinión mayoritaria ve una cosa yo acabo incluso viendo esa cosa aunque esa cosa no sea así es decir experimentos sociológicos que se hacían para decir vamos a preguntar cuál de estas barras es más larga claramente es esta pero ustedes señalen esta otra personas que estaban con pinchadas al final la persona que no estaba en el experimento no estaba con pinchada aunque veía que la otra era mucho más larga acababa señalando la que señalaba la mayoría y su mente si no la acababa viendo así aceptaba que tenía que ser así totalmente totalmente bueno explícanos un poco el relato ahí no porque de todo esto y de nada de esto habla este relato precisamente pero sobre todo pone el foco en los héroes sobre todo de los héroes anónimos hay una frase que ahora oiréis en boca de Javier Gallego que dice habla de los caídos que no los vencidos y es un poco lo que buscaba es en estas luchas que ha habido muchísimas las sigue habiendo y las hay casi cada día en muchísimos países hay gente que cae pero no tiene por eso que ser vencido no pierde es la idea de tienes que seguir luchando tienes que buscar tu objetivo en este caso es contra la opresión contra los poderes contra un estado que te controla y en otras épocas además contra la esclavitud etcétera y al final que tú caigas o que pierdas la vida en este caso como hay algún ejemplo en el relato no significa que no hayas perdidas aportado tu granito de arena haces que otros no caigan mañana y estás estableciendo las bases al final cuando se han conseguido grandes éxitos en movimientos sociales por ejemplo en temas de lucha feminista con la ley para que la mujer pudiese votar cayeron muchas de muchísimas maneras además y gracias a que ellas cayeron hubo una revolución nos acordamos en el caso de Inglaterra cuando una de ellas la arrolló un caballo nunca se sabe del todo si fue más o menos intencionado pero al final puso el foco en una situación ella cayó no fue vencida al contrario triunfó porque su sacrificio aunque no es lo que se busca se busca héroes de esa forma pero al final su sacrificio hizo que otras tuviesen que luchar porque se puso el foco en un problema y también a veces es un poco eso que gente anónima acaba perdiendo la vida o sufriendo muchísimo para conseguir un objetivo y al final lo que estás haciendo es ayudar al siguiente bueno pues son los héroes los mártires aquellas personas que levantan la voz levantan la mirada en el texto de Ainhoa Goñi leído por Javier Gallego Javier gracias de verdad de corazón por prestarte gracias por esta temporada también de compañía por la compañía que nos has dado la que me dais a mí por este vínculo por este link por este match que hemos hecho entre hemos hecho match Fernando y yo sí sí carne cruda y la cafetera yo espero que este gobierno de la coalición continúe yo el año que viene quiero buscar algún hueco para que queremos hacer una tertulia política con cierta frecuencia así que la verdad es que me gustaría mucho contar contigo ya que estoy aquí te lo digo estamos encantados todo lo que sea hablar nos gusta esto es amor estoy haciendo fotos callarnos menos claro callarnos ya nos gusta menos pero todo lo que sea hablar en cualquier lugar donde nos dejen nos parece bien así que pues habrá que hacerlo pero en todo caso te agradecemos muchísimo a ti a tus oyentes y a carne cruda y a tu equipo tanta compañía durante este año y la temporada que viene nos vamos a seguir escuchando el texto de Ainoa Goñi héroes en la voz de Javier Gallego la cafetera presenta los relatos de Ainoa Goñi quinto levantamiento nuestros héroes caídos que no vencidos son retirados volvemos a los túneles inciertos del miedo que no de la derrota seguimos cayendo en cada levantamiento ellos siguen ganando metros y nosotros perdiendo vidas hacia el mundo de los muertos buscamos la libertad buscamos la justicia buscamos la única forma de vivir que realmente es vida porque decir no ya no es suficiente porque las piedras contra las armas nunca ganan pero la conciencia es nuestra por eso la victoria es nuestra aunque la tierra sea de ellos y nuestras piedras golpean corazones vacíos y sus balas chocan con cuerpos llenos de cosas por hacer primero fueron las palabras luego la represión y más tarde la muerte pero ellos ellos no saben que no tememos el descanso eterno porque una vida condenada a la tortura no es vida porque es mejor morir luchando que vivir sabiendo que no has hecho nada para eliminar la opresión para dejar de ser vasallo para empezar a poseer tu vida tu vida que cambia de valor según a quien preguntes tal vez sea el quinto y último levantamiento el de hoy sabemos que no hemos venido a ganar hemos venido a luchar por nosotros y por vosotros luchamos por un futuro irreal que todos hemos dibujado en sueños peleamos por una vida inventada que hemos ideado en nuestras noches de fantasía en nuestras reuniones clandestinas en las leyes que no existen en las leyes que todavía no nos han dejado escribir en los derechos que no han cobrado forma pero no será hoy ni mañana ni lo veremos nosotros porque los héroes luchan y mueren por cambios que nunca verán eso es un mártir porque alguien tiene que encender la mecha y hemos decidido que seremos nosotros porque para que lleguen esos días nosotros debemos morir para que lleguen esas leyes nuestra sangre llenará estas páginas para que vosotros seáis conscientes de la necesidad de cambio nuestros hijos no tendrán padres y la tierra cambiará de color y de manos hace tiempo que dejamos de tener hijos que labraran sus tierras hace años que dejamos de soñar con la familia con el futuro hace años que la muerte ha acabado nuestras fosas estaba escrito en nuestras almas los sueños escriben gota a gota siempre rojas nosotros seremos la última generación de esclavos que sirven a dueños desalmados a constructores de ciudades llenas de cuerpos y vacías de almas decidimos hace ya tiempo que nosotros seremos los últimos oprimidos que nosotros seremos los mártires de un futuro incierto nos dirigimos ya a nuestro quinto levantamiento en mi muñeca atada fuerte la pañoleta de pablo mi hermano querido que me da fuerzas para la batalla cayó el cuarto día en una emboscada de estos lobos sedientos de sangre cayó como caen los héroes estos días con un tiro en la distancia por la espalda no pudiendo mirar a la cara a su asesino no pudiendo mirar a los ojos al que le había arrebatado todo porque así matan los cobardes sin mancharse las manos de lejos pero a esos señores de la guerra a esos amos del mundo nadie les ha explicado que si los lobos se comen a las ovejas el rebaño desaparece nadie les ha dicho que sin abejas no hay miel que sin obreros no hay trabajo que sin hombres no hay vida nadie les ha contado que las manos se cansan las espaldas se parten y los hombros se agotan de tanta carga nadie les ha contado tampoco que el honor crece en la batalla y se fortalece poco a poco en las largas noches de furia y de hambre la batalla había empezado al amanecer cuando los ciudadanos ahora hombres libres decidimos luchar contra los poderes que se protegen tras muros terciopelos y tinieblas luchamos frente a muchachos de nuestra edad dominados por el poder controlados por hilos invisibles sostenidos con papeles verdes que para nosotros ya no tienen valor el día no será largo pero nuestra batalla no será eterna nuestra historia se contará durante siglos nuestra voluntad inquebrantable levantará a las masas del futuro no luchamos por nosotros construimos las bases de la justicia para que los esclavos del futuro tengan un ejemplo que seguir para que se levanten siempre somos los herederos de los valientes y los padres de los muertos de las batallas que están por llegar nadie animará más que eso a nuestra victoria porque vivir ya no es suficiente nuestra lucha hoy tiene otro destino aprendimos en las calles que la unión frente al terror fortalece la lucha y decidimos morir antes que ser cómplices de madrugada cuando llega el frío el miedo se apodera de las almas entonces nos juntamos alrededor del fuego para apagar las dudas de las tinieblas somos un grupo que muere porque no puede vivir en la realidad que marca una minoría mañana nuestros huesos llenarán los cementerios de los olvidados las canciones que hablen de nuestras gestas no se cantarán en cada rincón de la noche las almas no pasearán sus penas los pecados del hombre ya se han apagado los muertos no volverán los héroes son los perdedores nunca los vencidos hoy sabremos que el honor nunca muere pero para muchos seremos recordados con laureles nuestros nombres llenarán canciones y odas moriremos hoy para vivir eternamente el pueblo es el pueblo unido el poder del grupo la victoria del oprimido las historias imposibles ese es el pueblo el resto es el enemigo justicia igualdad sueños nuestros cuerpos siguieron rozando nuestra tierra su tierra nuestra lucha riega nuestros campos sus campos nuestras vidas se pagan con honor hoy es el quinto levantamiento hoy es el último levantamiento hoy sembraremos la semilla de la discordia de la lucha del final del sometimiento ni un paso atrás el futuro cambia hoy no viviremos para verlo no lo hemos pretendido hoy siempre el pueblo pisará las calles que le pertenecen hoy siempre el pueblo tocará su futuro ya siempre soñará que la victoria es posible y que los malos a veces pierden oímos los vítores retumbando por las calles moríamos en público sufríamos en público y el público nos vitoreaba nadie encendió las luces el miedo alimentaba las almas pero los aplausos eran constantes fuertes no terminaban nunca oímos los gritos de apoyo en cada rincón el eco nos llegaba desde cada esquina nosotros caminamos hacia nuestro último día es el día de los héroes final del último levantamiento el grupo se incorporó lentamente nuestros cuerpos eran alzados a hombros por los supervivientes las risas llenaban las calles la victoria era nuestra la victoria del honor de los perdedores que no de los vencidos el triunfo es de los locos somos los mártires de nuestra época los héroes del último alzamiento los recordados de la última batalla nosotros hemos prendido una llama y hay fuegos que nunca se apagan La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña hazte mecenas y ayúdanos infórmate en radiocable.com barra mecenas Muy buenos días cafetera aquí estoy fabricando para los sanitarios y para toda la gente que lo necesite los protectores con la impresora 3D que estoy viendo algo bonito en todo esto esta pandemia tan terrible y es la colaboración de la gente y como se está prestando a todo el mundo a fabricar sin parar la inteligencia colectiva un abrazo y muchas gracias cafetera por unirnos a todos con una sola voz hola amigos de la resistencia les hablo desde Santiago de Chile mi nombre es Jerko Farida si lo escucho hace un tiempo en Spotify con un día de fase obviamente primero agradecerles por su programa que da fuerza en estos tiempos de pandemia donde la empatía social y la solidaridad con nuestros viejos son claves como saben esta pandemia nosotros nos toma en plena revuelta social que el 18 de octubre del año pasado cuando tras el alza del transporte público en la capital los llamamos a la paciencia a la unidad y a la solidaridad hacer una pausa la diferencia que tenemos y unirnos frente a este hilo tras las jornadas que han vivido recuerden que esto va a finalizar en algún momento y aprenderemos de nuestros errores virtudes para hacer esta una sociedad mejor mi fuerza desde Chile y saldremos adelante de esta salud buenos días cafetera soy Rafa os escucho desde un pueblo pequeño de unos mil habitantes en el Pirineo Catalán sé que será un poco de envidia para algunos es un lujo y un placer disfrutar de vuestra compañía cada mañana mientras trabajo en el huerto y cultivo mis verduras adelante resistencia saluda y libertad Hola cafeteros me llamo Miguel Ruiz y soy médico en Madrid son tiempos difíciles de compasión en favor de los enfermos de los débiles de los que sufren llevamos años en la marea blanca madrileña denunciando el desmantelamiento de la sanidad pública advirtiendo de que tras la privatización vendría mayor morbilidad y muerte la resistencia es más necesaria que nunca se trata de defender la salud como bien común para las futuras generaciones luchemos juntos buenos días resistencia quería un pequeñito mensaje que nos ayudemos que nos queramos y que nos protejamos en ello nos va nuestro futuro y no solamente por el COVID de las narices los quiero buen día resistencia soy Isabela arriba esos ánimos y tomároslo como un alto en el camino creo que de esto va a salir hasta un cambio de actitud un mundo sin prisas un mundo más aquí y ahora mil gracias por estar ahí Fernando y María y esta gran comunidad que nos acompaña la resistencia que sí que creo que este espacio este paréntesis que se dice de que está sufriendo el capitalismo realmente creo que es una oportunidad para todas aquellas que sufrimos el capitalismo así que nada mucho ánimo y mucha fuerza y eso oportunidades contra el capitalismo un abrazo hola buenos días cafetera me llamo Salvador y os hablo desde Lisboa mando un saludo fraternal a toda la resistencia mucha fuerza mucho ánimo y saldremos adelante sin duda alguna hola comunidad cafetera os hablo desde Kioto desde Japón muchos saludos y muchas gracias por vuestra información porque a veces es un poco difícil mantener el sosiego con todo esto que está pasando sobre todo desde la distancia cuando estamos preocupados por nuestros familiares saludos trabajo como personal sanitario pero me contagié del nuevo coronavirus y las últimas dos semanas las he pasado en casa de baja por suerte ha sido un cuadro muy leve pero gracias a vosotros María, Pilar, Fernando y resistencia en la retaguardia la convalescencia se me ha hecho mucho más llevadera como siempre me habéis mantenido informada sobre este y otros asuntos de actualidad desde una perspectiva cauta sosegada y esperanzadora en la sobremesa me habéis sacado más de una sonrisa y sobre todo cuando más necesitaba oírlo me habéis recordado que no estoy sola mi ciudad es papá hoy cumple 70 años cumple 70 años en tu casa y me da mucha pena no poder abrazarte hoy pero te abrazaré en breve hoy los regalos te van a llegar vía virtual por whatsapp y luego nos veremos por sky quien nos lo iba a decir bueno mucho ánimo papá mucho ánimo a todos somos la resistencia un abrazo soy Algeri buenos días María buenos días Fernando me llamo Ramón y soy profesor de historia en Ourense y como cada mañana estoy aquí preparando mis clases virtuales para mis niños y mis niñas cuando vuelva al colegio voy a explicar a mis niñas a mis niños que esta ha sido la primera revolución que se ha hecho quedándonos en casa que la guerra no la han ganado las armas que las heroínas han sido casi todas mujeres cajeras de supermercado limpiadoras como mi madre trabajadoras en residencias de ancianos les diré que los soldados no han sido los protagonistas sino los oficios más humildes pero también los más formados transportistas agricultores doctores enfermeras que habrá sido la revolución de la gente si estás escuchando esto eres la resistencia y no estás sola la cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña hazte mecenas y ayúdanos infórmate en radiocable.com barra mecenas gracias a todos y pasad unas buenas vacaciones hasta la vuelta